En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se solicitará la renuncia del subsecretario Hugo López-Gatell por sus comentarios que infunden intolerancia, falsas acusaciones y promueven la violencia hacia los padres de los niños con cáncer que ejercen su derecho a la libre manifestación. Esta petición de renuncia fue anunciada por el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, diputado federal electo por Guanajuato. Lo tengo en la línea telefónica. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Una mañana que sigue siendo triste ante el principal tema, no solo lo dicho por López-Gatell, sino la realidad que se está imponiendo en la cual muchos niños, por un lado, están muriendo de manera prematura por no tener sus medicamentos para poder combatir el cáncer y, en segundo lugar, sus familias están quedándose realmente empobrecidas por gasto de bolsillo porque un padre desesperado hace todo lo necesario para poder conseguir sus medicamentos. Y este tema, además, que ya ha sido repetitivo de la falta de sensibilidad del subsecretario Hugo López-Gatell, pues ya raya en la negligencia criminal. Tú recordarás que en el caso, cuando iniciaron las muertes por COVID, en vez de reconocer que era porque no había equipamiento para los médicos, no había equipo de protección, no había reconversión, no había ventiladores. Entonces, empecé a decir que se murían porque estaban gorditos o porque tenían diabetes. Y ahora, pues, el colmo que quiere ocupar... Por culpa de la industria alimentaria, si mal no recuerdo. Exacto, exacto. Entonces, a mí me parece que ahora ya acusar a los niños de querer armar un golpe de Estado cuando lo que está perfectamente demostrado es que faltan medicamentos en los propios hospitales. Bueno, lo acaba de decir el presidente hoy por la mañana, dijo, estamos consiguiendo los medicamentos, son difíciles de conseguir, no sé qué, digamos, no sé qué tan preciso sea esto, pero eso fue lo que dijo el presidente, los estamos consiguiendo, quiere decir que no hay. Claro, mira, el presidente está mintiendo ya de manera... Yo en un principio pensé que le engañaban, le dije, no, lo están engañando, pero el presidente está mintiendo de manera clara por dos razones. Primero, porque la planta farmacéutica nacional tiene la capacidad para producir estos medicamentos. Es un capricho presidencial porque por tercer uso consecutivo, por un lado, tiene menos presupuesto, pero en el caso de los medicamentos para el cáncer de niños de manera específica, no hay falta de presupuesto, ¿verdad? Hay dinero suficiente en el fondo que antes se llamaba de gatos catastróficos y ahora se llama el Fondo de Salud para el Bienestar, el famoso FONSABI, y además porque ataron a instituciones que nunca les faltaban medicamentos, digo, faltaban en ocasiones, unos cuantos, en el caso del INSE y del INSE, porque ahora al haber destrozado el mecanismo de compra institucional que tenía experiencia en México, pues fallaron ellos en licitar por cuenta propia y luego contrataron una oficina, pues que se encargaba de comprar cuatro casas, no millones y millones de medicamentos que compra México y que no ha surtido como tú lo habías reportado en diversas ocasiones. A ver, ¿qué le parecieron las declaraciones de López-Gatell sobre esto de la narrativa de los niños con cáncer que fomenta el golpismo? No, pues sin duda que rayan en la estupidez, rayan en la estupidez de alguien que era científico, que se ha politizado y que casi en todos los temas se ha visto ahora, mira, yo tenía respeto científico por el señor, me parecía bien formado, no es compañero nuestro de la Secretaría Nacional de Medicina ni de cirugía, pero yo tenía respeto, pero después de ver toda la imaginaria de humo que trae en su cabecita y querer culpar a otros de la incompetencia del gobierno federal, realmente raya en la torpeza. Alguien en cualquier otro lugar hubiera renunciado, bueno, con lo de la pandemia, de cara de vergüenza hubiera renunciado al señor y ahora, pues con esto yo creo que hay mucha claridad para que sea lo que estamos solicitando y yo espero que mucha gente en la Cámara de Diputados y en la Comisión Permanente, pues se haga ese exhorto al Presidente de la República para que sea destituido López-Gatell. Pero también estamos pidiendo, Pascal, en este punto de acuerdo, que el nuevo secretario encargado de la Función Pública, ahorita Roberto Sáncedo, realice una investigación por estas graves irregularidades en los procedimientos de contratación y institución de los Estados Unidos. Eso también lo van a pedir. También lo estamos pidiendo, porque dan ocasiones, son sus imprecedentes, y también le estamos pidiendo la comparecencia de quien, aunque tú no lo creas, es un secretario de Salud, el doctor Jorge Acuser Varela, es el secretario de Salud de México, aunque nadie lo conozca, ya en las últimas reuniones, incluyendo las de la semana pasada, con los papás de los cánceres de índice, ni siquiera se apersonaron, ya ni él ni López-Gatell se apersonaron, sino fue alguien que, a parecer, lo hacía bien como arqueólogo, Juan Antonio Ferrer Aguilar, pero ha sido un destrozo al frente de insabi en este México. A ver, hoy por la mañana le preguntaron al presidente sobre el tema, y bueno, si bien no descalificó lo dicho por López-Gatell, sí dijo algo radicalmente distinto. Dijo el presidente hace un momento que los padres de los niños tienen derecho a protestar, es decir, él no se hizo eco de la visión gateliana de que son parte de una conspiración mundial para afectar al gobierno de México. No, por supuesto, pero sin duda que lo que está diciendo el presidente no nos trata el derecho a protestar, se trata el derecho que tienen niños a tener medicamentos, y como no puede ver que teniendo el dinero, habiendo plantas en México, basta que suban el switch, por ejemplo, a la Torre de Justicia que producía estos medicamentos ecológicos en México para que no falten. Y sí, él pensaba que eran medicamentos que los podía encontrar en la esquina, o al menos eso le hicieron saber al presidente. Pues ya se dio cuenta que no es fácil, porque además, fíjate, los medicamentos comprados a través de la UNOPS, los que ahorita se han contratado, son aquellos que tenían solamente una patente. Entonces, ahí no hay problema, porque es un solo laboratorio, hay un solo producto y se tiene que comprar. Y el 90% de la UNOPS, en donde están las plantas, aquí en México, y solamente en el caso de la UNOPS, se ha aferrado el presidente a que sea PISA, porque aquí tiene nombre y apellido el tema, y nos parece, te digo, una negligencia criminal, que ante un capricho del presidente no haya medicamentos en México. Esto debe saber la población. No es falta de dinero, no es falta de quien los haga, y están en la planta y en el territorio nacional. Bueno, entonces, ustedes piden en la permanente la salida de Hugo López-Gatell como subsecretario de Salud, y piden también que el nuevo secretario de la Función Pública realice una investigación sobre por qué no ha habido medicamentos suficientes a disposición de los enfermos de cáncer, particularmente los niños. Son las dos peticiones que van a hacer. Y la última, que se apersone el secretario de Salud con la gente que le apoya ahí para que explique el grave desabasto de medicamentos. Que comparezca el secretario de Salud. ¿Qué respuesta esperan por parte de la bancada oficialista? Pues lo que ha ocurrido, mira qué bueno que en junio cambió este balance y que podemos hacerlo diferente, pero hasta ahorita, mira, Pascal, en un año y medio nunca hubo una sesión de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados autorizada por Morena para hablar de la pandemia. Nunca hubo una sola sesión, porque realmente Morena está ocultando este desastre que han hecho en salud. Yo tengo 42 años de médico, Pascal, he sido, soy cirujano, soy director de hospital, secretario de Salud en dos ocasiones, he sido titular del IMSS, de Unidad de Evaluaciones, y nunca en mis 42 años de médico había visto este desastre en materia de salud. Es impresionante cómo están batallando los mexicanos para poder recibir una atención habiendo dinero y habiendo la manera de resolverlo tan fácil. Pero bueno, seguramente dirán que ustedes en la oposición están politizando el tema de salud. ¿Qué van a responder ustedes ante esto, si es que ese es el planteamiento? Pues podemos dar cuántos niños han fallecido, que están por arriba de la media esperada en el caso del cáncer. O sea, los datos ahí están, como en el caso de las vacunas. La respuesta ha sido que como un mecanismo de seguridad nacional ocultan los datos, Pascal. O sea, que se oculten el precio si quieren, pero ¿cómo pueden ocultar cuántas dosis de vacuna realmente compraron? Y la vacuna no solamente para COVID, Pascal. Ha habido una deficiencia de vacunas en México impresionante. Hoy estamos en mucho riesgo de enfermedades que eran prevenibles por vacunación, por la falta de capacidad del gobierno federal de adquirir lo necesario. Este capricho de que no sea el IMSS quien haga las compras, sino que sea Hacienda. Hacienda no sabe cómo hacerlo. Luego lo pasan a un mecanismo de tercería a la cual le pagaron 180 millones de dólares porque hicieron una compra que terminó comprando en México. Bueno, diputado, estamos pendientes de... ¿A qué hora es la sesión de la permanente? La sesión es mañana, Pascal. ¿A mañana qué hora? Mañana a las 11 de la mañana. 11 de la mañana. Bueno, estaremos pendientes. Diputado, le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. Gracias, un abrazo. Gracias, Héctor Jaime Ramírez Barba, diputado por Guanajuato.